¡Adelante! ¡Ya voy! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que no me puedes dejar en pie ahí! ¡No juegues a la pelota en mi casa! ¡Franklin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Comprobaré la salida de humos. ¡Elizabeth! ¡Aquí tienes! ¡Oh, righty! ¡Es que si hay! ¡Nami! ¡Gracias! Ni rastro de ella. Parece que tendremos que encender el termostato para hacerla salir. Es por ahí. El termostato está ahí. Enciende la calefacción. No pienso quemarla. Es la única manera de que venga a nosotros. Si tú no lo haces, lo haré yo. Tú dime cuándo. Enciéndelo. ¿Qué? Enciende el maldito termostato. ¿Has oído eso? Tenemos que volver a la salida de Omos para no volver a perderla. ¡Sally! ¡Sally, sal! Esto no funciona. Pero lo he dicho. ¡Se acerca! Esto no funciona. ¡Apaga eso! Si apagamos esto, no saldrá bien. Tenemos que apagarla. ¡Vamos a hacerle daño! ¡Sally! ¿Sally? ¡Sally, soy Booker! ¡Soy yo! ¡Sally, venga! Voy a sacarte de aquí. ¡Sally! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Sally! ¡No! ¡Bucer! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡La venganza es mía! ¡Es el profeta! ¡Aaah! ¡¡Alzardado! ¡Sally! ¡Aaah! ¡Gaja! ¡Aaah! ¡La venganza es el profeta! ¡Ahh! ¡Bucer! Señor DeWitt, la cría ¡Sully! Señor DeWitt No pasa nada, Sara ¿Ella? Mira, mira, Sara ¿Ves? Viene a verte Nos vamos a casa ¿Quieres ir a casita? No te resistas, por favor Estoy aquí, solo quiero llevarte a casa ¡Soy un amigo! ¡Devolvérmela! ¡Devolvérmela! ¿Le haces daño? ¿De qué venís contigo? ¡Ella no es tu hija! ¡Ella es mía! ¡Suéltala! ¡Que la sueltes! ¡Es mía! ¡El hierro se tierra! ¡Apagadla! ¡Apagad la máquina! ¡Tienes que tirar de ella! ¡Apagad la máquina! ¡No, no ha cruzado! ¡Rápido! ¡Apagadla! ¡Cuidado! Lo recuerdo Todo Esa pobre cría Ella no era tuya Comstock No, 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 no Ni yo No, no Aún así quisiste tenerme, ¿no? No, esto no está bien Cuando la culpa No Fue muy grande Viniste a vernos para resolver el problema Para que te diéramos un lugar donde pudieras olvidar Donde nunca hubiera una Ana para empezar Comstock nunca ha sido de los que admiten sus errores, ¿verdad hermano? Ni está contento con las elecciones que ha hecho Siempre buscando la vida de otro para apoderarse de él Elisabeth Hija Lo siento mucho Eso no es cierto Pero vas a hacerlo ¡Suscríbete al canal!